de estar a esos prietos a bailar y hacer todo tipo de cosas, les daban todo tipo de facilidades, no para que matuviera su cultura, sino para que la ostentaran. Y ha terminado siendo un gran aparador donde se exhiben cosas de puertas para afuera. Adentro la gente vive diferente. Es una manera de control también. Y hay un ejemplo claro. Me decía un amigo que llegó de Estados Unidos, fue a visitar una aldea indígena. Y lo primero que le llamó la atención fue que tuvo que soltar 10 dólares para entrar a la aldea indígena. Después que entrara a la aldea indígena había que caminar a un metro de la tierra sobre unas tablas para no tocar ni nada de eso. Y después para colmo se dio cuenta que los indígenas estaban cumpliendo 8 horas de trabajo en su aldea indígena. Y cuando se acababan las 8 horas se iban para su casa que era normal. Unos edificios que había allá en el horizonte. Entonces, bueno, ¿a qué ha quedado reducido todo esto? Sí, sí. Este, por supuesto. Con mucho que apriete siempre se te va a escapar algo entre los dedos, ¿no? La colonia apretaba, pero la gente inventaba. Fíjate que lo que tú estás diciendo es muy importante. Tú estás hablando de una cultura nueva. Es decir, no es lo que había en África. Es muy diferente de lo que había en África. Tampoco es lo que había en España. Fue una hibridación fructífera. Eso sí, dime. Te quería comentar, bueno, un ejemplo así muy práctico. Por ejemplo, los esclavos utilizaban lo que era, bueno, actualmente se conoce un ritmo general de la música afrocalintana que es la huaracha. Muchos piensan que la huaracha es la huaracha. Huaracha es una voz que es huaracha, que es básicamente el pueblo, ¿no? No tiene que ver nada con esto. Tiene que ver con la huaraca. La huaraca que era básicamente la forma de atar o de amarrar con sogas o con cadenas y brillantes a los esclavos. Entonces, la huaracha se llama así justamente porque el baile que se deja son con las manitas agarradas semejando al brillante. Fíjate que en la medida en que los motivos afro y españoles dieron el paso a una nueva cosa, funcionó y sigue funcionando. Es una cultura viva y que crea valores permanentemente. Pero aquellas unidades, se llaman cabildos y demás, que se mantuvieron resistentes y no quisieron cambiar, se convirtieron en puros folclores. A eso voy. Te encuentras, por ejemplo, ahorita en México, dos tradiciones. Una es de la ciudad y otra es de los campos. La de los campos es híbrida. Mezclarementos. Estoy pensando, por ejemplo, en un informante que tuve de náhuatl, que era ultracatólico el señor, pero además era el asistente del cura de la iglesia, era el santo de la aldea, además. Y lo creía íntimamente y yo le preguntaba, ¿Usted no estará fingiendo? No, pero ¿cómo crees? Yo creo, claro que creo en eso. Y usted no se da cuenta que era la religión del invasor. Y me decía, la fe no reconoce eso. No es una cuestión de, eso está más allá de españoles y de lo que tú quieras. Y me hablaba con mucho corazón. Y por otro lado, ese señor, el baluarte de la cultura torteca de su zona, allá en Tepoztlán. Un baluarte. Es decir, conservaba cosas. Estoy hablando de los tortecas históricos de Tula. Porque tuvieron mucha contaminación de esa cultura. En otras palabras, en la vida práctica, de una manera funcional, él no encontraba contradicciones. Él vivía eso. Las contradicciones empiezan en la ciudad. Ahora, les pongo un ejemplo, el calendario. A fines del siglo XIX se hizo requisa de cuánto calendario quedaba en la ciudad, sobre todo en México. No había nadie que conoce el calendario. El calendario fue rescatado por un grupo de antropólogos. Hacia 1919, grupos de nativos, digo nativos por usar una palabra que no me gusta, pero lo agarraron del libro México a través de los siglos. De ahí, con todos sus aciertos, pero también con todos sus errores. Les pongo un ejemplo de esto. Una vez fui a un seminario de una persona, que no voy a mencionar su nombre, pero es uno de los grandes líderes de la tradición. Y él me contó lo que le había dicho directamente a su abuelo. El párrafo me pareció demasiado elaborado para ser de pura tradición oral. Lo busqué en internet y es un pedazo del dichoso libro. ¿Ves? Es decir, tenemos entonces el caso de una tradición viva que se renueva, que asimila elementos, que crece y que quién sabe dónde llegue, y un eco de una tradición. Y esto lo digo con pena, pero es la realidad. Un eco de una tradición. Cuando empezamos a ostentar el conocimiento del pasado como motivo de identidad, en ese mismo momento empezamos a degenerar, a destruir. Les pongo un ejemplo. Aquí tienes una lengua como es una lengua. ¿Qué función tiene una lengua? Comunicar. En el momento que la levantas como bandera, ya no te importa tanto comunicarte en esa lengua. Porque ya adquirió otra función. Una función social muy diferente. Y ya no se trata de si la sé o no. Se trata de que digo que la sé. Porque finalmente nadie me va a impugnar porque nadie más lo sabe. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado con los motivos culturales. Si un motivo cultural funciona, sobrevive. Si no funciona, se distorsiona. Es automático. Estamos en estas clases tratando de rescatar motivos culturales del pasado Anahuaca, que quedaron dónde? En las fuentes. En las fuentes. ¿Y qué cosas son las fuentes? ¿Qué son las fuentes? Los documentos donde se rescatan. ¿En qué se distingue, por ejemplo, una fuente de un libro escrito por, no sé, Clavijero? En la calidad de la información. Bueno, Clavijero es un genio. Por lo menos un buen talento. En la interpretación no. Exacto. Una fuente no es interpretativa. Por ejemplo, los restos del Templo Mayor no son interpretativos. Ahí están. Los entiendan o no los entiendan. Da igual. Ahí están. Lo que escribió Sahagún, con todos sus prejuicios o sin prejuicios, no es interpretativo. Él simplemente dijo, estaba pasando esto y yo lo reporto. Incluso puede tener montones de mentiras porque se hizo eco de chismes. Pero no pretende interpretar la cultura mesoamericana. Simplemente reporta un dato que le da. Y sigue. ¿Ves? Las fuentes, entonces, son testimonios de, valga la redundancia, testigos oculares. Gente que lo vio en el momento o que se lo contaron, pero no pretende de ninguna manera interpretarlo. Por ejemplo, si viene un viejito y te dice de la tradición, ta, 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 él no está interpretando nada. Simplemente te transmite. Es una fuente, aunque haya nacido en el siglo XX. ¿Ves? En cambio, si te encuentras un arqueólogo o un antropólogo del siglo XVII, 1600 y Cacho, que ya está tratando de entender lo que estaba pasando, eso no es fuente. No importa que sea cuatro siglos anteriores al viejito. ¿Ves? Así que vamos a distinguir fuente como testimonios directos, no interpretativos. Y estudios antropológicos como el intento de interpretar. Los estudios antropológicos no nos sirven para entender, para validar el pasado. Pueden ayudarte a entender algo, pero a la hora de validar, tú tienes que ir directamente a una fuente. ¿Ves? Por ejemplo, si viene una persona y te dice, no, a mí me dijeron que calendario era así, así, así. Bueno, ¿dónde está la fuente? ¿O es de palabra nomás? Porque si es así yo puedo decir lo que me dé la gana. ¿Ves? ¿Dónde está la fuente? Tú tienes una experiencia, no voy a dar más detalles, pero tú tienes una experiencia de cómo una investigación antropológica de pronto puede pasar como fuente. Dice, ah, mira, me gustó este, ah, me lo dijo el abuelo. Pero caramba, lo escribió fulano hace un par de días. Ah, no, pero me lo dijo el abuelo. Y hay que ser cuidadoso con eso. También a mí me tocó una vez que escribí un tema, alguien me escribió y me dijo, vamos a ponernos de acuerdo para decir que esto es de tradición. Dice, oye, espérate, espérate. Cero. 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 Porque si desvirtúas el dato de la fuente, llegue un momento que no entiendes nada. ¿Ves? Si, por ejemplo, recibí una cantidad de datos, le meto otra de mi cosecha y todo eso lo meto como si fuera fuente, el que viene después de mí no va a saber distinguirlo. Y terminamos dando en la torre a lo mismo que queremos. Además, esta persona que me lo propuso no lo hacía con maldad, lo hacía con la mayor bondad. Decía, bueno, estás tomando cosas de la fuente, vamos a, ¿ves? Entonces, es cosa de tradición. Te pongo un ejemplo. Un día se me ocurre, caramba, ¿qué pasa si yo en vez de empezar el año, de pronto a la misma hora le piso 6 horas después? ¿Qué pasa? Ah, mira, resolví el problema del bisiesto. A los 10 años ya esa es tradición. Y uno no sabe distinguir si la tradición tiene 10 años o tiene 1000. Porque es simplemente oído. Para evitar los problemas de la tradición oral que los tiene, hay otra tradición, la escrita. Las culturas de la tierra se dividen en dos grupos. Las que lograron escribir, las que no lograron escribir. Las que dieron el paso a la escritura, a la tinta, al códice y demás, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque no le bastaba la lengua. Si le hubiera bastado la lengua, no hubieran dado ese paso que es tan costoso. Un niño, imagínate un niño maya, ¿cuánto tenía que invertir para aprender a escribir con todos esos greolíficos? Años de su vida. Es un gran sacrificio el que hace una cultura para que nosotros seamos alfabetizados. Pero no solo saber leer, sino saber leer una cosa difícil y entender los conceptos. Es decir, si las culturas dan el paso a la escritura y los códices y los libros, es por una necesidad cultural. De las pocas culturas de la tierra que dieron ese paso por sí mismos está Anáhuac. La escritura en Anáhuac y los códices son de origen propio. No parece tener influencia en ningún otro lugar. Es más, es probable que aquí hubiera papel bastante antes que en China. Las cosas cada vez van más para atrás y según parece había escritura ya adelantada, silábica y alfabética por un mil, dos mil años antes de Cristo. Entonces, es una evolución paralela del viejo mundo, pero una evolución que además llegó a la civilización. No podemos entonces simplemente contentarnos con lo que me diga la abuela. No. Porque ese mismo abuelo a mí me conta, después viene y dice, oye, ¿tú sabes qué? No entiendo el asunto. No lo entiendo. Solo estoy repitiendo palabras. Me decía este informante, mira, a mí me dijeron, y estoy seguro que me lo dijeron así, que Teposteco fue en la época de Topilsi, y Topilsi fue en el siglo X después de Cristo. Pero también me dijeron que conoció a Cortés. Yo no entiendo cómo puede haber vivido 500 años. Para eso existe el método antropológico. Señor, no es una persona. Teposteco es un apellido de un linaje de personas. Entonces, hay que hibridar, por un lado, los datos que nos llegan cándidamente del pueblo, con la investigación. Este, ¿cómo se llamó la civilización en Anáhuac? ¿Qué nombre recibió? Nombre propio. No, Mexica fue un pueblo, fue una etnia, como en Zapoteca. Anáhuac fue el nombre de todo el territorio, si cabe la palabra territorio. Porque no era una definición política como esa. ¿Cómo? ¿Coblo? ¿Coblo fue una etnia? ¿Un pueblo? ¿Cómo se llamó la civilización en Anáhuac? Torteca. Torteca. Tortecayot. Ese nombre es genérico, no es el nombre de un pueblo. No hay ningún pueblo que se llamara en exclusivo Torteca. Todos pretendían ser Tortecas. Los Mexicas, que eran muy humildes, se llamaba así mismo Torteca Chichimecas. Mexicas y otros pueblos náhuac que eran bastante recientes. ¿Sí? Oye, pero me meto un poco en la cabeza. Entonces, ¿por qué sí está en un lugar como tal, no tanto como Eña, pero sí existe un lugar como tal que lo ha capturado Tola? ¿Qué quiere decir Tola? A ver, Tola es una atequización o españolización de un término náhuac. ¡Tola! ¿Qué quiere decir ese término? El término de la región de Tunes. ¿Eh? ¿Dónde abundan los Tunes? Capital. Simplemente ciudad capital. Etimológicamente es el lugar, se confunde de Tlán, que se elide por razones. Y la raíz es Tol, por supuesto. Tol significa Junco. Bueno, vamos a decir, ¿con qué razón? Cuando unes Tol-li, ¿cuál es el sufijo? ¿El sustantivo? Tule. Punco. El sufijo. Le quitas ese sufijo. Le añades Tlán, que es un locativo, y queda la combinación L-T-L, que es impronunciable en náhuac. Por lo tanto, se elide, se desaparece la T y queda como Tolan. Y ese Tolan significa capital. Y era el título que se le daba a toda la capital. Chiché Guinsá, Teotihuacán, Teotitlán, Cholula, Tola Cholula. Y también Tolan Chicocotitla. Chicocotitla es el nombre propio de la ciudad que hoy conocemos como Tolan. Es decir, no se mato. Es como decir doctor. Doctor no es nombre propio de nadie. Tienes que poner un nombre para saber a quién te refieres. Esto no se sabía en el año 41. ¿Qué te diré? Sí se sabía, pero no le hicieron caso. En 1941 hubo una reunión un poco fatal para la antropología mesoamericana, en que se acababan de descubrir las ruinas del centro de Tula. Estaban emocionados con todas esas cosas. Y dijeron, bueno, si se llama Tula y se habla de los tortecas deben ser los moradores de Tula. Sin tener en cuenta que las mismas fuentes mesoamericanas, los mismos poemas mexicas, dicen claramente que los tortecas vinieron, fueron los que llegaron a Managua. En cambio, Tula es una ciudad tardía, es postclásica. ¿Ves? Antes de Tula hubo todo tipo de ciudades y desarrollos. Esto trató de combatirlo en los años 60 a Lorece y Urneno, lo hicieron caso. Hasta hace unos, qué será, 7 años, que Flores Carlos publicó un libro donde ya demuestra, dice, Tula es un gentilicio genérico de todas las capitales o ciudades grandes. Por lo tanto, torteca es la condición de ciudadano. Que en esa época no era tanto un título político, sino un título cultural. Torteca es el que tiene, el que participa de la cultura. ¿Cultural y civil? Eh, es cultural, porque dentro de la misma Anagua había gente que no era torteca. ¿Ves? Para ser torteca no era asunto de que yo nací aquí y ya. No es como, por ejemplo, nací en México o era mexicano. No. Había que ganarse el título de torteca. Por eso una y otra vez te dice, por ejemplo, el primer diccionario de Anagua lo dice con claridad. Torteca, tortecayo, es el arte para vivir. Eso fue un diccionario recogido en 1540, publicado en el 71. Es decir, en esa época los informantes mexicas, que eran los que trabajaban con Molina, no interpretaban torteca como el oriundo de Tula, sino como el que tiene arte para vivir. Y, por supuesto, nadie nace con arte para vivir. Entonces, torteca era lo que había que llegar a ser. Sí, de hecho, la forma abstracta de ese término es tolteca yot, que se compone de qué? Sí. Torteca. Torteca. Torteca, por supuesto, la persona culta, más sufijo yot, que quiere decir una condición de alguna esencia, que es equivalente al español dat, vamos a ver, dat, bondad, es decir, condición de lo que dice la raíz. Condición de tolteca. Para, ya que estamos en esto, va de nuevo a modo de repaso. Se compone de la raíz tol, más la partícula T relativa a personas, más el sufijo sustantivo katl, que pierde a su vez su sufijo y se queda en katl. Que quiere decir el que es esto, más el sufijo yo, que quiere decir aquel que tiene esto, más, y ya por último, un sufijo sustantivo que sustituye el apóstrofe y se queda como tolteca yotl, para hacer el sustantivo. Es decir, la toltequidad o la condición de persona culta. Es una palabra que no usa, enseña mucho, porque fíjate que tiene una sola raíz breve, de una sola silo, y en cambio la palabra larga. Nos dice cómo son las relaciones del narro. Entonces, la toltecayo no era solo cultura en el sentido actual de término. Hoy le llamamos persona culta al que sabe leer, escribir y sumarlo. ¿Ves? Aunque no sepa nada más. La toltecayo proponía el cultivo integrado del cerro. No es que lo diga Franco, es que está ahí en la fuente. Un tolteca es una persona que sabe vivir, así dice el primer diccionario. Este, dice el poema, el poema Mechica dice que los toltecas eran, siempre iban delante, eran sabios, eran poderosos. Es decir, no solo culto en el sentido actual. Hemos restringido la palabra cultura a cultivo del intelecto. Pero otros pueblos decían no, no. Culto es el que cultiva todo lo que se pueda cultivar, incluso el cuerpo físico. Sí. Entonces, en ese sentido, se puede decir que en Anahuas vivían toltecas. Personas que trataban de cultivarse. Entonces, en otras palabras, lo que hoy llamamos cultura por un lado y religión por el otro, en Anahuas estaba integrado. No es como ahorita que distinguimos la religión por un lado, la ciencia, el arte, lo que tú quieras por el otro. No, 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 no. En Anahuas no había un nombre propio, por ejemplo, para decir artista. ¿Cómo se dice artista en Anahuas? Torteca. Y una persona que fuera un buen devoto de que sacó a arte, buena gente, es un torteca. Torteca es la palabra para decir, toda persona que se cultive, en el sentido que sea. Sus emociones, su sensibilidad, su intelecto, lo que tú quieras. Incluso el científico. Una de las cosas que más me divierte de la cultura moderna, al mismo tiempo me da miedo en el fondo, es ver con qué tranquilidad los líderes religiosos te dicen que ellos buscan su verdad religiosa y los líderes científicos buscan su verdad científica. Como si hubiera dos verdades. Dijeron, pero es que hay dos verdades, hay una verdad, ¿no? Sobre lo que tú quieras hay una verdad, lo demás ya no es verdad. Entonces, y la verdad tienen las de ganar los científicos, ¿no? Porque las verdades religiosas dicen, oye, cada vez está más estirado este paño y no da más. Pero, ¿no se les hace un poquito esquizofrénica una cultura que tolera semejante división? Cuando lo ves en la óptica correcta, esto de separar al artista del religioso, del científico, del filósofo, eso es una tontería. Porque todos están buscando lo mismo por diferentes vías, pero el objeto es el mismo. Tienes que apuntar al objeto, no quedarte solo en la diversidad. ¿Ves? Pues bien. Por supuesto que las ideas religiosas mesoamericanas se traslumbran a través de los términos que se usaron para representar a las deidades. Ahora bien, la verdad es que todos los dioses, el panteón anahuaca, según lo recogieron los españoles cuando llegaron, era de dos mil dioses. A los padres españoles les interesaba vivamente esta cuestión. Porque ustedes saben que vinieron, bueno, no es que vinieran a destruir, sino que vinieron a ayudar. ¿Ves? Eso sin modo. Dos mil dioses. En una religión, confesa monoteísta, era un problema. Pero si a cada uno de esos dioses le pones a continuación el nombre de Quesacoate, lo entendrías mejor. Eran como apellidos de Quesacoate. ¿Ves? De hecho, algunos padres un poquito más prepicaces o sinceros dijeron, espérate, aquí yo no estoy viendo politeísmo. Aquí estoy viendo diversas advocaciones de la misma entidad. Es muy diferente. Es como pasa hoy con la Virgen. O sea, hay un montón de vírgenes, pero un católico más o menos racional sabe que hay una sola Virgen. Y que todas son advocaciones. ¿Qué quiere decir advocación? Caras, apariencias, manifestaciones de lo mismo. Pues bien, podemos reducir todas esas deidades a Quesacoate. Y podemos reducir el concepto de deidad, como veremos en las clases, a el ser humano que recibió el título de Quesacoate. Les voy a adelantar algo que después les quiero probar con citas. A diferencia de lo que pasa en las religiones que creen en dioses, ángeles, querubines, serafines, demonios, diablo, cristo, fantasmas. A diferencia de las religiones que creen en fantasmas. Los mesoamericanos no creían en fantasmas. Entonces hay un cronista llamado Hernández, que además escribió su crónica en latín para colmo. Él lo dice así. Dice, a esta gente les repugnaba que aquello que no fue humano o estuvo revestido de carne, recibiese distinción divina. ¿Qué quiere decir eso? Estamos encontrándonos con una religión que de plano negaba la existencia de divinidad fuera de la carne. No solo no lo aceptaban, sino que les repugnaba. Una cosa es que yo diga la fuerza de la gravedad, eso es una atracción. Pero el día que diga la fuerza de la gravedad la tiene cogida conmigo, bueno, y eso es una locura, ¿no? Bueno, podemos pensar por supuesto en divinidades, si quieres llamarles así, abstractas, los poderes de la naturaleza. Pero pensar que son personales. Solo porque yo soy personal, es decir, yo reflejado en los poderes, como que está muy egocéntrico eso, ¿no? Los antiguos entonces no necesitaban, los antiguos anahuacas, no necesitaban reflejarse en los poderes. Pero para nada. Los trataban de ver tal como eran. Y definitivamente un huracán es un gran poder. Y la fuerza de gravitación es tremenda, la electricidad es tremenda. Y tenían sus nombres, la fecundidad. La fecundidad se llamaba Tlaloc. Pero yo no creo que ninguna persona medianamente inteligente del pasado creyera que realmente había un ser consciente, volitivo, individual detrás de Tlaloc. El teísmo es una contaminación bíblica. No voy a decir cristiano, porque lo tienen las tres religiones de la herencia bíblica. En este momento hay cuatro religiones o cinco religiones teístas en el mundo. judaísmo, cristianismo, en secuencia histórica, la más teísta de todas es el Islam. Y otras dos que sospechosamente surgieron cuando llegaron los misioneros jesuitas a la India y Japón. Una es el Harikrishna, que sí creen un dios personal, rompiendo con la tradición de la India que no tiene dioses personales. Y otra es una secta del Japón. Un conjunto de sectas de Japón que creen que esa fulana, porque es femenina, es un dios real. Pero es muy llamativo que eso surja de la Edad Media para acá. Los pueblos antiguos en general no tenían dioses. Deificaban tanto personas como animales, si tú quieres, por sus poderes. Es una actitud muy diferente a creer en dioses personales. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder tratar con Anahuaca. Porque si pensamos que el que sacó a ese sustituto Anahuaca de Jehová, pues estamos cambiando de perro, de collar, pero no de perro. Dime, sí. Inclusive dentro del Islam se cree que de parte de algunos que son así, que solamente habla de Dios y Mahoma. Esa fue la prédica de Mahoma. Pero Mahoma también dijo, sí, pero yo soy profeta de Allah hasta que me toque el tiempo. Pero le dice el Corán. En cada momento llega, es decir, no soy el único. ¿Ves? Incluso dice así, Allah me envió únicamente a los árabes. No quiero competir con los demás. Y ahí añade, cuídate de dudar de regreso de Jesús. Es decir, los recasitrantes son los musulmanes porque ni se lee el Corán. Más o menos un tipo de gran calibre. Pero bueno, esta digresión. Fíjense que entonces para estudiar los dioses de Nahua vamos a partir de que sacó a otro. Que salí, más coad, la que sacó a otro. Porque eliminamos el sustantivo li. Y bueno, que salí significa pluma y también preciosidad. Esas son sus dos acepciones más básicas. Ya hablamos la semana pasada de que cuando una palabra, sobre todo de contenido teológico, una palabra fuerte, tiene dos o más acepciones, uno tiene que tratar de averiguar cuál es la primera. ¿Cuál ustedes creen que sea la primera acepción de la palabra o de la raíz que sale? ¿La pluma o la preciosidad? Bueno, para distinguir eso, decimos precioso como una pluma. Si no existe el concepto de pluma, lo de precioso no tiene sentido. Se quede en el aire. De hecho, le daba nombre específicamente al plumaje de ciertas aves porque era precioso. Pero es pluma. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque la primera traducción y la que comunicaron los informantes mechicas a los españoles, ellos tradujeron que sacó a como serpiente plumada. No tradujeron nunca serpiente preciosa. Esto refleja el jeroglífico de la serpiente plumada. La serpiente plumada aparece en el arte mesoamericano por lo que quieran. Y siempre adopta la forma de una serpiente con plumas. A veces tiene alas. Por ejemplo, un poquito al norte o al sur ya tiene alas. Pero sigue siendo la asociación entre la serpiente y el árbol. Hay una diferencia entre serpiente preciosa y serpiente plumada. Una serpiente preciosa tiene un atributo mucho más humilde que una serpiente que vuela. ¿Ves? La serpiente puede ser todo lo preciosa que quiera pero se sigue arrastrando. Pero una serpiente que además tiene plumas y vuela está incorporando una cualidad superior. Está yendo de la materia al cielo. Se está elevando. Entonces, en una primera excepción, que no me quiero extender mucho, vamos a llamarle serpiente plumada. Después le voy a dedicar una clase entera a la relación de la serpiente con el ave que a veces se invierte y a veces es un pájaro que tiene lengua de serpiente. O cola de serpiente. ¿Ves? Y sigue siendo que es acuata, pero se hace más énfasis en el lado del ave. Ahora no me voy a extender eso. Fíjense que una prueba de la traducción serpiente plumada la encontramos, por ejemplo, en maya. ¿Cómo se dice que es acuata en maya? ¿Qué significa serpiente plumada? No serpiente preciosa. Porque ahí cu no significa precioso, solo significa pluma. En otras palabras, detrás del concepto de serpiente precioso que tenían los mechicas y pueblos nahuas, estaba también el concepto de serpiente plumada. Insisto en esto por lo siguiente, que es acuata, es un disfrazismo reducido a la palabra. ¿Qué cosa es un disfrazismo? A ver. ¿Qué es un disfrazismo? Conceptos opuestos. No necesariamente opuestos, son dos conceptos que forman un tercero. ¿Quién me pone ejemplo de un disfrazismo? ¿Es una característica de las lenguas mesoamericanas? ¿Es una característica de las lenguas mesoamericanas? Son chico y cartón. Son chico y cartón. Puedes ponerle el link si quieres. Es un artículo. ¿Qué quiere decir? Y carta. En este caso es un disfrazismo complementario. Se complementa. ¿Ves? Cada uno de ellos complementa al otro. ¿Y qué significa? Ni flor ni canto. Significa poesía. ¿Ves? Dime. Fíjate que muchos me producen así como flor y canto. ¿No sería canto, flor y lo que es muy diferente? Sería so chico y cartón. Sigue este sufrimiento. Y como una sola palabra. En ese caso, sí. Esto modifica esto. ¿Ves? El canto modificado por el precedente. Ah, ok. Pero si lo ves como disfrazismo, Entonces, son dos palabras con su propio sentido que coinciden en un tercer sentido. Y eso es lo que importa. Pero tenemos, por ejemplo, el disfrazismo Istli yolo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? Istli. Pero generalmente lo van a ver escrito con X. No sé cómo es S-H. Istli yolo. Istli yolo. ¿Y el corazón? La cara y el corazón. ¿Y qué decir? La persona. Ni cara ni corazón. La persona. Istli quiere decir cara u ojo. y es lo que se ve lo de afuera es corazón, lo que no se ve, lo de adentro por lo tanto aquí encontramos un disfrazismo que no es complementario sino es por oposición dos conceptos separados, de hecho antagónicos tratan de separarse que dan por esa oposición el nombre a la persona, la persona es entonces la integración de lo de adentro y lo de afuera ¿ves? por eso dice el poema, mi chica, bueno Tostecas es uno que tiene un rostro, que tiene un corazón insiste en esa dualidad en este caso una dualidad polar porque se separan los elementos, en este caso complementarios en el término de que sea coatro encontramos dos palabras que establecen una dualidad polar, unidas en este caso como Xochipuica, por ejemplo lo unes, es una sola palabra no se puede decir que sea un disfrazismo pero es un término de origen disfrazico y está incorporando esa polaridad, esa tensión esa fuerza, y lo que vamos a ver al traducir el nombre de Xochipuica, que tiene quizás una veintena de traducciones diferentes es que con mucha frecuencia esas traducciones son antagónicas y se está tratando de aludir a un tercer elemento ni a esto, ni a esto sino al tercer elemento si tenemos por supuesto lo que vuela y lo que se arrastra ¿qué significa ese nombre? bueno, pues es el acto de subir, de pasar de la tierra al cielo, pero también representa la totalidad, lo de arriba y lo de abajo, etcétera es decir, no podemos menospreciar el componente el significado quetzal del componente el significado pluma el componente quetzal pero, obviando eso vamos a pasar al significado verde quetzal quiere decir una cosa verde no solo una pluma, sino también incluso una piedra verde hay una cosa interesante aquí fíjense que el nombre del verde en sí, ¿cuál es? Xochipu ¿tú lo dijiste? correcto, correcto y Xochipu también significa otra cosa ¿qué más significa Xochipu? azul bueno, verde azul ya vamos a dejar el color significa otra cosa libertad liberado Xochipu, liberado así que a través de la alusión del color verde en el nombre que sacó encontramos este concepto este es el término específico para definir uno de los de las tantas acepciones de quetzal como algo verde así que cuando vean los mitos y demás la alusión a una serpiente verde no está diciendo que sea de color verde el verde tanto entre los nahuas como entre los mayas por cierto representaba la liberación por eso en el Popol Vuh que esquiché digamos ahí también se ve ves que al principio te hablan de una serpiente de color verde y te insiste en el color verde una y otra vez pero después encuentras una frase donde dice claramente yo soy el que se libera soy el verde que se libera ves ritual de los vacantes todo eso lo vamos a ver en otras palabras que sacó también significa serpiente de la libertad serpiente verde la expresión libertad es demasiado tosca en este contexto porque en agua estos conceptos elevados se prefiere decir mediante metáforas ¿el hecho de libertad y poder subir a las alturas y viceversa el tercer elemento del clasismo no sería un constante que eso la libertad mira vas a encontrar por ejemplo pena que no haya puesto aquí la imagen vas a encontrar digamos un acuerdo del código de la libertad una lámina donde ves una persona que sube un árbol donde hay dos serpientes enrolladas una con fuego y otra con plumas así que sacó y llevó al código y esta persona se libera árbol serpiente ¿qué pasa? el concepto de Shoshoki no solo significa verde en realidad verde es la raíz shou cuando se reduplica significa reverdecer permanentemente una y otra vez es un concepto cíclico está hablando de los ciclos de la serpiente plumada por lo tanto no es solo serpiente verde está diciendo serpiente que una y otra vez reverdece en Mesoamérica en Anahua la libertad no se concebía como liberarse de algo sino como reverdecer una y otra vez ese es el concepto más parecido a la libertad no es esta idea cristiana de me libero del mundo material y ya estoy aquí a los pies no, no eso no existía la idea es crezco y sigo creciendo y creciendo y creciendo como un árbol que retoña siempre eso está contenido en nombre de esas cosas la siguiente por favor dime pensar bueno también pensar en Anahua significa el vida fuerte si vamos a verlo ahí aparece otro disfrazismo muy tremendo porque que sal también significa levantarse y dar un paso o hasta moverse con velocidad pero al mismo tiempo paralítico escogido y demás se va a generar una tensión muy rica vas a verlo fíjate que como les digo el color verde entonces significa liberación ritual de los vacas es lo que les acabo les acabo de citar y eso que está en maya y todavía se mantiene la asociación entre la serpiente emplumada y la libertad dice yo soy el gran libertador soy el que se puso de pie ¿ves? soy el gran mediador asculen soy el que se puso de pie usa estas dos palabras el que libera y el que media porque la serpiente emplumada tenía para los mesoamericanos la misma función que Cristo para los cristianos o que Cristo para los budistas hinduistas digo Buda para los budistas las grandes religiones tienen como base el concepto de la mediación es decir no es que nazcan del animismo primitivo no, no las grandes religiones nacen de la necesidad que tiene el ser humano de redimirse esa necesidad se expresa a través de aquellos que son un modelo una pauta y eso en algunas religiones como el cristianismo se resume en una imagen mesiánica en Mesoamérica había una fuerte imagen mesiánica que es la que se acuerda entonces se acuerda de mediador este la siguiente por favor ah bueno espérate antes quería mostrarles en esta imagen fíjense que es lo que les digo del árbol que nace del glifo de la tierra glifo de la tierra es cuadrado espectacular este implica lo cerrado lo inerte pero el árbol esta mancha por supuesto es el árbol de reconocimiento de lo bueno y lo mal aparece en todas las moviciones con la misma función es un árbol es lo que crece lo que evoluciona se desarrolla tiene el conocimiento de una dualidad que en realidad no es una dualidad ataónica sino una polaridad se complementa esta dualidad a su vez se expresa o se especifica a través de estas dos serpientes aquí encontramos a Yohualcoate lo sabemos por los ojos y aquí a Yohualcoate una cosa importante como dice Pobolú su nombre es Yohualcoate 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 como dice no sé el cántico de Timar dice no olvides que él es la serpiente plumada pero también es la serpiente nocturna cuando decimos Yohualcoate estamos diciendo la mitad hay un concepto de polaridad dentro del nombre de Yohualcoate que a su vez refleja su propia polaridad que es el Yohualcoate y vemos a estas personas cuyas manos dicen claramente unidad en pluralidad por todo lo que tú quieras con un ombligo está empatado a largo de la libertad por un ombligo eso es otro elemento fascinante que está emergiendo se está emancipando Tamanchan es el símbolo mesoamericano de la atadura y al mismo tiempo de la libertad por supuesto si ata también desata si se rompe si se quiebra eso significa atadura eso significa la caída en la tierra y si está entero significa la libertad ¿qué vas a hacer? ah sí pregunta ¿qué significa show show reduplicado? show show es la raíz de verde azul intenso oscuro y si lo reduplicas entonces adquiere un efecto una característica verbal significa que está ocurriendo una y otra vez se frecuenta que humea había una sí sí esa es una característica de en agua reduplica una sílaba la sílaba de peso semántico para indicar que algo se repite o también plurales ¿tú sabes qué hace un plural? chichimeca también chichimeca los chichimecas pues bien este ¿alguna cuestión? sí comentaba sobre la carita roja sí él está naciendo y tiene un tocado su su gorro ¿qué cosa es? ¿qué es una carabela? es una calaca que se abre es una carabela él está renaciendo está resucitando otro concepto básico de Mesoamérica de resurrección que no significa morirse físicamente y después operar no, no resucitar significa es una resurrección espiritual es liberarse eso es shock la siguiente por favor fíjense que el sentido de serpiente preciosa quedó ejemplificado en el mito mesiánico esta imagen en el de un códice mixteca pero igual era entre Ornagua y Maya ustedes ven aquí como Achimalma que era su madre se estaba bañando en un estanque adentro de una cueva por más señales y Hecatl que es el viento que es el espíritu de ellos no es el viento y ya es el es la espiritualidad desciende en forma de pez y le entrega una cuenta preciosa ella la guarda y queda peñada bien entonces el sentido de preciosidad se ejemplifica en el mito del nacimiento ya sea de Quezacuad o de el caso de Huicinopostia es una plumita verde que se guarda su mamá por lo precioso es decir ese sentido de preciosidad en el nombre de Quezacuad entraña la reproducción entendida como lo más precioso como el acto de dar vida y de perpetuar la vida no solo la reproducción física sino también la reproducción espiritual estamos jugando con esta dualidad de conceptos se dice que ella era virgen tenía 17 años dicen también que era del pueblo de de Postranco y murió en el parto después de cuatro días es una clara concepción inmaculada con todo lo que lleva el mito mesiánico sin ninguna influencia cristiana ninguna en absoluto es decir este códice es 300 años antes de llegar a los españoles y ya lo están viendo pero independientemente de que no tenga ninguna 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 influencia cristiana si eso también te ve como la parte del pez se reproducción si vas a ver el mismo pez en Buda en Osiris en Cristo en Jesús este mira los mitos mesiánicos son universales y son prehistóricos es obvio que estés en América de hecho si vas a buscar en toda la tierra un mito mesiánico típico ejemplar en mesoamericano es el más típico de todos tiene todos los temas inmaculada concesión el pez ya no velado sino directamente es un pez sigue siendo que sacó la muerte y la resurrección la muerte cruel por fuego en fin está perfectamente delineado ese mito con una diferencia en el viejo mundo vas a encontrar que es Dios quien manda a su hijo a la tierra y ese es el mesián pero en mesoamérica faltaba ese Dios ni modo que pongas a tezcatlipoca entonces faltaba ese Dios luego quien es el mesián no baja sube es un mito inverso en vez de bajar Dios a la tierra como humano sube es un mito que alude al ascenso no al descenso es un mito que dice uno puede renacer y si uno renace entonces renace de una virgen es inmaculada concepción ¿ves? es un simbolismo si en un momento dado te detienes y dices voy a renacer de mi mismo voy a usarme como abono como tierra para renacer de mi mismo eso se llama la inmaculada concepción y eso es lo que hay detrás del mito de María no hay otra cosa por supuesto que no es literal este en el caso de Huichiro Postre también fue muy evidente de hecho al nacer de manera virginal aunque Coatlico no era virgen pero nació de manera inmaculada de Huichiro Postre nos están diciendo que Huichiro Postre es una vocación de la serpiente probada no que sea dos con la misma historia en el mito cuando ves el mismo mito aunque tenga diferentes nombres están aludiendo a la misma entidad esencial este no lo debe extrañar entonces con ese mito que la raíz Quetzal también signifique fecundar de hecho en su forma sustantiva Quetzal le daba nombre a las mujeres es una raíz femenina quiero adelantar un poquito y decirles que cuando tú combinas una raíz como Quetzal que significa femenina que no es para nada masculina con una palabra como Poa que es tremendamente masculina y de hecho era el nombre alegórico del pene está formando otro disfrazismo otra tensión argumental y todo eso está en pero más que implícito en el nombre de Quetzalcóatl se ve donde en las esculturas en las en las derivas iconográficas de esos sentidos de la palabra a veces encontramos cosas en el arte pero por qué bueno busca la palabra en nao o en maya y vas a ver la asociación fonética y este de concepto fíjense que el hecho entonces de que Quetzal le diera nombre a los femeninos te explica por qué el sumo sacerdote de la religión de la serpiente plumada es decir de la torteca yo recibía el nombre de Sihuacotl Sihuacotl no quiere decir en sí mujer serpiente sino serpiente hembra es decir el prefijo Sihuac significa hembra lo mismo aplicado que a una mujer que a un animal si es un animal no quiere decir mujer sino es el femenino de ese animal es decir Quetzalcóate es serpiente y eso se ve en el nombre de su sacerdote en el cual se enfatizaba incluso el elemento femenino Quetzalcóate es un nombre sagrado si bien tiene positivo y negativo pero tiende más a lo femenino que a lo masculino ¿Trancón pregunta y hay una posada como se dice ala de ave ala de ave atrapali pluma quesal hay varios nombres para pluma pero yo nunca he visto asociado en el agua el ala directamente solo en los primeros tiempos ormecas alguna vez aparece pero en norteamérica si es muy frecuente y en los años bueno entonces están viendo que el nombre que se le daba a este sumo sacerdote no era casual estaba aludiendo un atributo de Quetzalcóate que hoy ya pues dice a ver porque nos adaptamos a dos o tres traducciones del término pero en esa época tenía más la siguiente por favor fíjense que ese sentido de fecundidad quedó por ejemplo en esta escultura en esta realidad de Maya se ve con total claridad de hecho aquí hay varios jeroglíficos o varias composiciones de significado con dibujitos ven una serpiente con plumas y ves una devota ¿por qué sabemos que ella es devota? por su posición por mil cosas además con un traje muy rico pero por algo más hay un jeroglífico que dice que ella es una devota no es una mujer cualquiera es una mujer que se estaba sometiendo a devoción tiene una tiene una vasija y esa vasija tiene papel y ese jeroglífico mesoamericano de la devoción porque en el papel unos códices en el amate se recogían las gotas de sangre que la gente se sacaba de las piernas orejas nariz pene de donde hubiera pecado se sacaba unas gotas de sangre las recogía en ese papel y eso se presentaba en los santuarios de modo que lo van a encontrar desde Tenochtitlan hasta donde sea el mismo elemento del papel como emblema de devoción entonces esta devota se está recibiendo a la serpiente plumada y la serpiente plumada la está flechando como sabemos que hay una alusión sexual aquí muy simple esa flecha y esa rodela forman el jeroglífico se acatl que le da nombre al hijo de la serpiente plumada al ser humano que encarna a la serpiente plumada hoy quiche por ejemplo y después como se llama una pu que quiere decir una serbatana una flecha una caña que significa por supuesto la flecha y el punto eso es el acto sexual eso es lo masculino eso es lo femenino entonces el perma y el óvulo etcétera entonces tenemos que descubrir esas relaciones generativas que para los mesos americanos no tenían ningún problema eran simples alusiones a la fecundidad o la naturaleza del hecho de que es el creador si el que sacó es el creador como se expresa y cual es su símbolo pues la fecundidad obviamente al descubrir esas relaciones empezamos a encontrar otros sentidos del término que sale del componente que sale fíjense que me llama la atención estos dos sentidos porque son contrarios fecundar y por otro lado abortar pero también nacer cuando una criatura daba guerra eso se dice con la palabra la raíz que es si a ver seacate no es propiamente el tonal de nacimiento de seacate sino que el simbolismo alude directamente al acto sexual si vas a encontrar el seacate miles de años antes de que haya nacido seacate va mucho más allá por otro lado recuerda que nació en un año seacate no necesariamente un día seacate pero bueno esta dualidad de fecundarse y al mismo tiempo nacer a través de la guerra se expresa en el mito de la seacate fíjense que la raíz que esa no es la fecundación humana es la fecundación animal y el mito dice claramente que quien fecundó a Gajimalma no fue un hombre fue un pez y por otro lado esa raíz también significa nacer en medio de una guerra y el mito dice así lo dicen los ganadores de Cotitlan le dio cuatro días de guerra y la mató esto es un simbolismo no estamos hablando de una cosa literal yo no creo que haya pasado en la historia pero para nada no tiene que pasar en la historia es una cuestión que alude a procesos cósmicos astronómicos filosóficos es decir el mediador tiene que desaparecer a su madre es otra generación otra etapa tiene que trascender ese punto de partida y por eso precisamente es mediador porque sale de la dualidad se eleva se escapa se emancipa recuerden que que Sacuad no es simplemente el niño que nació como un monito es el que nace de sí mismo es el que renace este sí es Moyocoyani en uno de sus títulos entonces también podemos traducir que Sacuad literalmente serpiente fecundadora y serpiente de la guerra son traducciones literalmente la siguiente por favor por supuesto no puede no podemos olvidar la el contenido temporal que hay porque cuando tú reduplicas el verbo quetsa como que quetsa significa transcurrir las edades a diferencia de lo que pasa en la religión cristiana por ejemplo él piensa que el mediador llegó de una vez y ya los demás pueblos del mundo siempre han sabido que los mesías vienen cíclicamente continuadamente en la India por ejemplo recuerdan 10 avatares de Vishnu este Mahoma lo dice Mahoma dice yo he visto el nacimiento de miles de Adanes lo dice así el Coral este y en Mesoamérica por supuesto con todo el interés sobre el calendario la imagen mesiánica que sacó claro que estaba ligado al calendario no solo eso el calendario le daba nombre fíjense que incluso en una religión tan tímida en este sentido como la cristiana incluso ahí encontramos un elemento cíclico ¿dónde está ese elemento? en el mito de Cristo cuando leen los evangelios y demás ven un elemento de ciclicidad muy claro no solo vino y se murió sino que prometió regresar desde el punto desde el punto de vista teológico poniendo el pellejo de un católico y me preguntó bueno ¿por qué tiene que regresar? no basta con que venga una vez para salvar a la humanidad no lo dice así el evangelio entonces ¿por qué tiene que regresar? ¿cuál es la necesidad argumental de ese retorno? ese retorno es el eco dentro del cristianismo del tema del gran retorno que es universal el Mesías retorna una y otra vez el Mesías es la alusión de la naturaleza la naturaleza retorna se remueve lo que quería comentar es que en el caso de este proyecto del pacto inclusive con otros apagados precios la verdad si Moisés cuando murió dejó este testamento cuando pase el tiempo es decir el ciclo necesario voy a volver a ustedes así lo dijo tranquilamente y después un mártir llamado Esteban si mal no me acuerdo San Esteban fue el primer mártir él lanzó un gran discurso por eso lo mataron y en ese discurso dijo Jesús es el retorno de Moisés en ese momento todavía la doctrina era cíclica pero después los cristianos se sintieron temerosos de reconocer una serie de avatares e inventaron una doctrina herética es una verdadera aberración teológica que dice que Jesús es el único hijo de Dios confundiendo el concepto de Cristo con el concepto de Jesús como si la palabra Cristo no hubiera existido desde antes de que nació Jesús pero siglos antes perdón yo estoy siendo yo muy amigurado pero a lo mejor esa misma situación de controversia que tuvieron los romanos en cuanto a este concepto no pudo ser la causa pero la causa de la diáspora que fue una militar ¿de qué diáspora? cuando sacaron los judíos bueno pero los judíos los judíos tenían una visión cíclica y de hecho todavía la mitad de los judíos de las sectas judías tiene esa visión cíclica reencarnatoria si quieres decirlo así la diferencia es que en vez de decir que todo el mundo reencarna ellos dicen que reencarna el Mesías porque es su función y el Mesías no es una persona es un estado un estado de gracia le llaman que reencarna cíclicamente Jesús también lo dijo cuando se cumple el ION yo voy a regresar no digo voy a venir al futuro sino cuando se cumple el ION ION quiere decir ciclo de tiempo ciclo de tiempo el ION dice Blanquist que si quien ha renacido va en soñando si estás en soñando estás aprendiendo a renacer y y tú te das cuenta que si sigues en soñando va a llegar el momento que digas bueno quiero salir o no al mundo de la vigilia y vas a entender que la vigilia es solo una posición de la conciencia es solo un tipo especializado de sueño en ese momento vas a renacer de ti mismo porque entonces vas a escoger el tipo de vigilia que tú quieras quiero decirte que si no incorporas los elementos del mito mesiánico te va a ser muy difícil vas a tropezar una y otra vez contra la pared hasta que termines derrotado el mito mesiánico es una guía en otras palabras si quieres renacer de ti mismo o de ti mismo tienes que aceptar una cierta guerra tienes que aceptar la guerra que sacó a ti es el señor de la guerra el símbolo de Jesús ¿cuál es? una espada que sale de la boca Maitreya el guerrero ahí en la india el elemento el emblema mesiánico por excelencia tienes que aceptar cierta guerra si no aceptas cierta guerra es decir si prefieres tu propia comodidad simplemente no renaces es una cuestión ejemplificada en el hecho de que este joven este niñito estuvo cuatro días dando batallas y terminó matando a su madre lo que si vamos a ahorgar pues tiene que ver con vencer ciertos mitos ciertos complejos que traemos complejos biológicos complejos que heredamos incluso de épocas prehumanas por último les quiero decir esto cuando el niño el niño que nacía en el día en que se empataban dos años se llamaba Quetzalciu si Chiu es la palabra para precioso Chiu de Chiu es precioso ahí Quetzal adquiere el sentido complementario de que de año de ciclo pero no de un año ya sino del momento que se cumple un ciclo de que se tocan los años así que con esto estamos viendo que el componente Quetzal del nombre que sacó también significa también le da la acepción de serpiente de las edades serpiente de los ciclos serpiente de retorno de ahí que se ejemplifique una y otra vez el retorno de la serpiente plumada es lo más grande del mito mesiánico mesoamericano el concepto de retorno el concepto de retorno se independizó incluso como deidad con el nombre de Macuil Xochitl tan importante era que le dieron un nombre específico como deidad y ustedes se dan cuenta que no se trata de un dios personal sino de la deificación o atropomorfización de un concepto y bien abstracto este a raíz Ketz o Ketz o Ketz también o Ketzal implica todos estos otros sentidos pisar dar un paso ponerse de pie detenerse en el camino y dejar una huella después vamos a ver específicamente este tema de dejar una huella no sé si recuerdan esta figurilla de Natsi Topilsin bueno Topilsin recibió el sobrenombre de Natsi ¿se acuerdan de eso? eso se llamaba Se ¿qué más? Natsi fue el título que le dieron finalmente Natsi se pinta así este es un hieroglifo es una cruz con cuatro huellas o simplemente cuatro huellitas si querés se compone de Natsi es contracción de Natsi es Iksit que en este contexto vale como huella si Iksit va solo vale como pie entonces más adelante vamos a estudiar el emblema de la huella vas a ver la iconografía asociada que sacó según la época en Mesoamérica vas a ver una, dos, tres y hasta cuatro huellas en épocas más antiguas menos huellas vamos a estudiar entonces la presencia de la huella como el elemento que dice qué ciclo es dentro de un contexto calendario tú necesitas un margen calendario para poder entender esa huella ¿ves? porque si no bueno viene después pero ¿cuál es la secuencia? ¿cuándo empieza esa secuencia? ¿qué sentido tiene? en otras palabras el mito que sacó es tremendamente calendárico y todo eso lo vamos a estudiar con calma ¿alguna cuestión? sí ¿cuáles serían ejemplos de aceptar esa guerra en el mundo hay guerra en el universo hay guerra el universo se sostiene por una tensión en el momento que todo sea armonía paz relax tranquilidad el universo se va a disolver no va a haber nada que se mantenga en pie como dice el poco uno tiene una de dos ser de los que van encima de la carreta o de los que jalan la carreta los inteligentes van encima de la carreta ¿ves? y eso no pasa los que jalan la carreta son los que van dejando una huella y son los que le van imprimiendo al universo el sesgo que ellos quieren que tenga el universo sí bueno cuatro huellas relacionadas con la canalidad y la tensión del tiempo pero también en la tensión del espacio cuatro huellas que probablemente simbolicen los cuatro rumos sí, por supuesto el espacio era tan cíclico como el tiempo de hecho era la misma cosa se dice con la misma raíz espacio-tiempo este en otras palabras Blancky ¿quién hizo la pregunta? Verónica mira las tendencias animales te dicen que uno debe preservarse a uno mismo y que uno debe ponerse a uno mismo primero y los demás después incluso la gente más santa más buena y más católica sigue ese principio fielmente primero yo y los demás después cuando voy a dar limosna yo doy de lo que me sobra no de lo que me hace falta para vivir sí o no pero Jesús dice claramente el que busca su vida la perderá así uno tiene que enfrentarse al dilema del Cristo para ser Cristo uno tiene que sacrificarse sacrificarse a uno mismo es la condición para renacer si no te mueres no renaces porque el que está vivo no puede renacer si el que si quiere asociarlo pero en realidad Cristo viene de otra raíz Cristo se forma de Cri que es el Señor en lenguas arias e Isto que quiere decir Venus en lenguas semitas de la misma zona el que pasó al ario también el Señor de Venus es la estrella del alba de la que habla el Apocalipsis ¿te acuerdas? al que venciera al que venciera le voy a dar la estrella del alba el que venza en que guerra el Apocalipsis te lo dice con toda claridad la guerra entre las tendencias egoístas y las altruistas si es la misma guerra este que en la que en la de Tezcatlipoca Tezcatlipoca es la abstracción de esa guerra y es el Señor de la guerra es el mismo Yahvé de la Biblia el Señor de los ejércitos este en su función esencial significa esto si tú asumes la guerra eres el dueño de lo que pasa en esa guerra y tienes por lo menos una posibilidad de ganar la guerra pero si no de todas maneras estás en la guerra cúmplica y vas a ser usado de relleno porque aquí vamos o vamos vamos de buen grado o vamos aunque sea de relleno este esta la tendencia egoísta sale del mono sale del simio lo que propone la tortequidad es dejar la etapa del simio y entrar a la etapa del ser humano ser humano tlacatl en esta visión no es una condición natal uno no nacía humano uno nacía mono esa es la realidad el que lo duda es que se mire en un espejo forma de mono uno nace mono y uno se hace humano si uno quiere hay un principio cósmico no puedes ganar si no sacrificas algo a cambio quieres ganar tu totalidad tienes que sacrificar tu totalidad así de simple por eso los mitos mesoamericanos ejemplifican este dilema a través de la leyenda del sacrificio de los dioses en la hoguera primordial cuando quisieron crear el mundo el ser humano el sol las estrellas se sacrificaron en una hoguera en Teotihuacan en el mundo no pueden coexistir los dioses y los objetos unos u otros ¿ves? no pueden coexistir en la misma realidad nosotros somos esos dioses en potencia y la condición para expresarnos como astros es lo que dice el mito del narahuasi es atrevernos a robarnos en la hoguera en el mito de ese esa hoguera está ejemplificada muy claramente porque al llegar a los 52 años él se fue a la costa de Coatzacoalcos hizo una pirámide de leños y se quemó y sus cenizas la recogieron y las guardaron en unas bolsas de piel de ocelote y la última de ellas la vio Alvarado en Cholula y la destruyó sí era la reliquia entonces piensa en el mito de Seacatopisa él se quemó primero pero también dice el mito que se fue por el mar ¿no? entonces ¿cómo fue el asunto? para entender este mito usen la analogía universal si vas a la India por ejemplo vas a ver que Buda murió de un venenazo se puso azul el pobre y después se fue a un arco iris y si te vas al cristianismo vas a ver que Jesús lo crucifican es decir es algo cruento y después se va en una nube y este Krishna lo flechan contra un árbol y después resucita y se va al patala el tema de la resurrección lo vas a encontrar de todo lado por supuesto aparece en Mesoamérica pero de una manera descarnada porque en Mesoamérica se hace funcionar en el mito de Quetzalcóatl el tema del fuego y agua fuego representa la reducción de nuestro componente animal en el fuego arde lo que puede arder lo que no puede arder en el fuego es lo puro es la esencia es lo que ya es irreductible y después que se funde todo ese componente animal en fuego entonces se arroja el residuo al agua es lo que quiere decir el mito lo vas a encontrar pues en todas las cosmovisiones sobre todo en la alquimia europea se dice de una manera muy clara primero hay que incinerar y después fundir o fluir primero tienes que expulgar tu parte humana tu parte animal fíjense que las palabras me traicionan aquí por el español para descubrir entonces la otra parte la parte espiritual la parte divina ¿si? ¿ya? la la el concepto de Tlachinori es lo básico se aplica aquí a que Tlachinori se quema pero en si en Anahua de hecho la Tlachinori o el agua quemada también representaba la guerra la palabra guerra se decía Atlachinori ya les dije que algunos términos ellos preferían no decirlos directamente sino a través de metáforas entonces en vez de decir ya o la guerra decían Atlachinori el agua quemada en otras palabras si hay una guerra hay una guerra que hay que cometer por eso al digamos al tolteca se le definía como un guerrero no como un pacífico las culturas antiguas no eran como nosotros que codiciamos los estados de paz no para nada en esa época la paz era para las vacas el ser humano será un guerrero alguna cuestión y cuándo terminamos ¿cuál era el concepto de espacio-tiempo que se maneja en uno solo? la raíz es cautli cautli quiere decir extensión sea de espacio o de tiempo si lo dice solo generalmente se aplica al tiempo pero también cautimani por ejemplo es cualquier extensión física siendo una misma raíz para el espacio del tiempo lo mismo en nahuatl que en maya que en otras lenguas de acá eso significa que lo que apliques la ciclicidad que le apliques al tiempo se la puedes aplicar al espacio una de las de las materias que quiero dar aquí es simbolismo cosmogónico para que vean como todo ese esquema de 13 más 9 por 4 por todo eso es el reflejo espacial del calendario es una cosa impresionante y lo que buscaba esta convivisión era ubicar al ser humano en tiempo y espacio obviamente ubicar es decir estoy aquí estoy ahora eso era fundamental hay que saber bueno es como ahora que no sabemos ni dónde ni cuánto oye con esto terminamos jóvenes que quiero aprovechar antes que caiga el agua si si